A Maya Salamanca lo hace muy bien. An Elephant Sitting Still, Hubo. Hay pocas cosas que puedan convertir una ópera prima en una obra maestra, como es la trágica historia que gira en torno al director Hubo. Él se suicidó poco antes de terminar el montaje de la película. Bueno, estaban en proceso de postproducción a la edad de 29 años, por lo que la cinta es también su único legado como director. Casi cuatro horas de metraje en el que, a su vez, sus cuatro protagonistas intentan sobrevivir en una ciudad postindustrial de norte de China, un lugar que tiene el mismo color gris que sus fábricas y que hace que sus habitantes solo deseen huir. En este caso, además, no a una nueva vida, o no, por así decirlo, de una forma específica, porque los personajes de esta historia buscan a un elefante de circo en la ciudad de Manzuli, que dicen que se pasa horas sentado, tranquilo y sin contacto con los problemas del mundo. El film se basa en una historia perteneciente a la novela Hugh Crack, también del director Hubo, que la escribió con un seudónimo, una historia corta que le llevó a rodar esta cinta de casi cuatro horas, algo que para mí es incomprensible, porque creo que el relato tiene diez páginas, pero aquí se ha cascado cuatro horitas casi a tiempo real para la peli. Pero la narrativa cinematográfica, oye, uno la puede estirar o la puede comprimir como quiera. De hecho, ¿cuántas series nos estamos tragando que podrían ser contadas como películas? En este caso es al contrario, esta peli podría haber sido una serie. Si bien la historia corta de la que hablas se centra en una de las tramas de la película, que es el suicidio de un hombre cuando vuelve a su casa y encuentra a su mujer con un amigo suyo, en la película esta historia es parte de tres más. Está la del abuelo al que su hijo quiere llevar al geriátrico. Hay unos adolescentes que van al instituto y sufren bullying por parte de otro, hasta que un día después se acaban peleando y ya todo mal. También hay una chica adolescente que tiene problemas familiares. En general, todo lo que les pasa a estos protagonistas, además en cuestión de 24 horas, porque todo pasa a lo largo de un día, es bastante bajonero. Hubo fue alumno de Belatar, del que dicen que toma esas escenas larguísimas, sin cortes, porque en el film abundan los plan secuencia persiguiendo a los personajes muy de cerca. Consigue una sensación de agobio y tristeza que te acerca a lo que decíamos, esa desesperación de los protagonistas y de la gente también que les rodea por querer salir del lugar en el que están. A mí sin duda lo que me engancha todo el rato es lo que dices, esa cámara que no para, que va pegada a los personajes, que creo que es un acierto haberla rodado así porque hace que no quieras salir de esas vidas. No para de moverse entre los escenarios y si ellos abandonan un escenario y entran en otro, pues tú les estás acompañando en esas 24 horas y parece como que están sucediendo a tiempo real. Por muy grises que sea, yo creo que te engancha el estar viendo la historia. Para los valientes que se atrevan a ir a verla, que vayan con ganas de disfrutarla, eso sí, porque además creemos que es una película que se puede disfrutar. Lo de las cuatro horas no es broma, creo. Igual hacen una pausa como Titanic. Sí, por favor, idle a dos de casa y comidos, porque de verdad que creo que son 3.50 lo que es el metraje. Pero sin duda estamos ante una obra imprescindible del nuevo cine oriental, también ha recibido muchísimas críticas positivas desde la Berlinale y bueno, seguramente yo creo que se acabará, yo creo y mucha más gente lo cree, que se acabará convirtiendo en peli de culto. Un retrato de la sociedad china que hizo que el director se llevara en Berlín a título póstumo, el premio a Mejor Ópera Prima y también el Fipresti. Mis vacaciones de festival. No pasa muy a menudo que quieras ver casi toda la programación de un festival. El comité de selección del Da Film Festival tiene la virtud de cada año conseguirlo, así que quien viva en Barcelona y haya acudido estos días a ver cositas de las que propone el festival puede sentirse muy afortunada y afortunada. Sí, además de que viene a celebrarse el Barcelona Film Fest. O sea, dos seguidos. Sí, parece que se da el testigo al Da cuando acaba uno empieza otro, con un palmarés además que nos ha dejado enormes ganas de ver sus dos de las óperas prima que premiaba, Soledad de Agustina Macri y La Vida Sensela Sarama de Laura Hou. Y diréis, ¿por qué se celebran dos festivales de cine tan seguidos en una misma ciudad? Bueno, no pasa nada, en Barcelona hay público suficiente. Claro, además se diferencian básicamente de que el Barcelona Film Fest programa pelis que toman un relato literario, una historia real como argumento. Eso es muy guay, yo no lo sabía. Es bastante significativo, yo creo. Y además luego el Da Film Festival es una selección del mejor cine autoral del momento. Para esta edición, a diferencia de años anteriores, tenemos la ventaja de que encontramos títulos que ya hemos podido ver en otros festivales. Las aventajadas. Como un hombre fiel que vimos en el Festival de San Sebastián y que abría esta cita con el cine en la capital catalana. La dirige Louis Garrel y para contarnos mejor ese toquecito francés que tanto nos gusta, tenemos a nuestra colaboradora habitual, Alicia Garrido. Hola, Alicia. Hola, entendidas. Aquí vuelve la experta en pronunciar dudosamente títulos en francés. Es imposible no hablar de películas de cine galo porque Francia es la tercera productora cinematográfica más importante del mundo. En este caso, el DEA nos brinda la oportunidad de descubrir nuevos talentos franceses junto a otros ya conocidos como Louis Garrel. Destacamos Bette Blondes, la ópera prima de Maxime Matray y Alexia Walter y estaría enmarcada dentro de la nueva ola del cine queer francés. Es la clase de comedia francesa que no sabes a dónde quiere ir pero que te mete de lleno en su historia. Sus protagonistas son una antigua estrella de televisión y un militar que lleva la cabeza decapitada de su antiguo amante. La película sigue la vertiente del surrealismo tanto en su contención extrema del romanticismo hablando de la muerte en un tono absurdo y cómico. En la sección talentos de fuera de competición tenemos Dufis, de Félix Moati. Su protagonista ha sufrido la reciente pérdida de su hermano y tras una enfermedad decide dejar la consulta de médico para dedicarse a la literatura, cosa que no se le da muy bien. Además, es padre de dos hijos pero su inmadurez hace que parezca ser él el hijo, tal y como podemos ver en el cartel de Flock. Este artista además es responsable de algunos de los carteles de las películas de Woody Allen. Una película entrañable y melancólica al más puro estilo del cine francés. Por último, en la sala H.O.B. pudimos ver el documental L'époque de Mathieu Barrière. Tras el mediometraje Nocturne, el director se adentra en la nocturnidad de la sociedad francesa para retratar a quienes considera la esperanza de la sociedad, los jóvenes. En él vemos cómo les afecta el ataque de Charlie Hebdo y reflexiones acerca de los sueños, la muerte, la violencia policial y el futuro. Encontramos más cine francés en la exitosa película de animación The Tower, cuya protagonista es una niña que ha vivido desde siempre en un campamento de refugiados palestinos en el Líbano. Lilo Trezó es considerada como una de las mejores películas del año. En ella hace partícipe al espectador de los encuentros de varios personajes durante un día de verano en un parque acuático cerca de París. Christophe Honoré, al que le han dedicado una retrospectiva. Qué casualidad, además, que sea mientras está allí Luis Garrel, que protagoniza muchas de sus pelis. Son amigos. Son amigos. Mamert, en la que sale con Isabel Huppert, La Belle Person, donde vemos una muy joven Léa Sidoux, o Dance París, entre otras. La semana que viene será la primera vez que hablemos de la filmografía de este director en el programa porque se estrena en salas Vivir Deprisa, Mar Despacio y ya no habrá excusa. Esto es algo que nos gusta a veces, en plan, es la primera vez que... Es el momento que hablamos de un director que conocemos y eso es bastante guay. En la sección Direcciones también podemos encontrar una que nos hace mucha ilusión, la dirigida por Valeria Brunatodesky, que bueno, nosotros queremos muchísimo a Valeria. Bueno, y Valeria también era expareja, las entendías del corazón, también era expareja de Luis Garrel y todos amigos. Al Daffil Festival le ha encantado mezclar amigos y enemigos y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, pues ella protagoniza una de las películas que nos gustan mucho, que es Locas de Alegría de Pablo Virci. Sí, pero ahora ella viene como... Bueno, ya ha estado en el festival más veces como actriz, pero ya estuvo también como directora en 2014, pero ahora viene como directora, porque en esta, que se estrenará además para verano, esperemos que se estrene para verano, porque le pega muchísimo, nos habla de los líos que ocurren entre unos amigos, familiares y conocidos que pasan una temporada en una gran mansión campestre. En esta sección también se puede ver In Fabric de Peter Strickland, un director al que dicen que le gusta apropiarse abiertamente de cosas de otros directores y películas que le gustan. A mí me parece muy bien, porque si lo sabes hacer mejor, pues chico, cópiate. Mejor ya no lo sé, pero me parece bien. Ese plano me gusta. Me lo quedo para mi peli, ¿sabes? Yo me lo imagino así. De In Fabric, ya os hemos hablado en otras ocasiones. Recordad que es la historia de un vestido rojo, concretamente, y cómo influye en las personas que lo llevan. La verdad es que nos morimos por verla. Además, una de sus pelis, The Duke of Burgundy, ya la escogimos como gran olvidada. No hay festival de cine sin peli de Honsanso y en este viene con dos, con Grasse y Hotel by the River, que son las pelis que hizo en 2018. Pero sí, hay algo que nos gusta especialmente de este festival, es el caso que le hacen a nuestro cine español más independiente. En la sección Un impulso colectivo abundan las caras nuevas. Sí, de esa sección las queremos ver básicamente todas. Hamada de Eloy Domínguez Serén, además estuvo en el Festival Humans en Valencia, Pico Tres. Me sorprende mucho que se diga Pico Tres, porque es como emoji, ¿no? Pico Tres. Ya, pero había una canción, no me acuerdo de quién que... A mí me lo entiendo. Pico Tres. Bueno, Pico Tres es una historia teen de María Anton Cabot y en tan solo 65 minutos nos cuenta cómo es ligar para los nativos digitales. Que además tiene un cartel precioso. Muy bonito. Sí, que está colgado por todas partes en el Festival de Sevilla, entonces ahí fue donde la fiche. Y en Un impulso colectivo está también la nueva peli de Víctor Moreno, el de Edificio España, pues ahora presenta La Ciudad Oculta y nos habla de lo que habita a nuestros pies. De nuestro chico indie por excelencia, que podría ser nuestro poldano... Como nos gustan los chicos indies por excelencia. Sí, bueno, pues el nuestro es Jonás Trueba, que además lleva su último proyecto al Festival Catalán. Nos habla Alicia, que ella se lo sabe muy bien. Jonás, como siempre, ha hecho algo maravilloso. Define el proyecto como existencialista, ya que los jóvenes hablan de cuestiones vitales de manera más pura que un adulto. Y es esa la virtud y la belleza de la juventud que con el tiempo se va perdiendo. Expresar sin filtros y con naturalidad dilemas es lo que ha buscado Jonás en este proyecto de cine intrusivo. Les plantea unas pocas premisas y les deja fluir e improvisar. Así los protagonistas acaban hablando de los dramas de la adolescencia, el amor, la bisexualidad, los miedos y el futuro o el conflicto de Cataluña. Es cine intrusivo, como él lo ha definido, porque en un mismo escenario hay varias tramas pasando a la vez y es Jonás quien, con la cámara en mano, se va desplazando por el espacio hacia aquello que más le atrae. Para él, Quién lo impide es un proyecto que no tiene final. Es una película en marcha, que no busca un formato determinado ni una distribución concreta. Busca el retrato de la sociedad a través de los jóvenes y de la experimentación cinematográfica. Quién lo impide está compuesto por dos mediometrajes, Principiantes y tú también lo has vivido, y dos largometrajes, Solo somos y si vamos 28, volvemos 28. Un proyecto muy interesante que ahora mismo está de gira y esperemos poder disfrutarlo en Valencia. ¿Cómo os gustaría, en realidad, idealmente, cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general? Como personas. Sin tanto drama. Claro, es que tampoco existe. El cliché siempre está ahí, pero más normal como somos. No me quería despedir sin hacer antes de Hater con Asaco 1 y 2. Una película que se presentó en la pasada edición de Cannes, pasó por San Sebastián y que compone la sección oficial del DEA. No la veáis. Fue una película que vimos en San Sebastián, Alexia y yo, y que nos dormimos. No hay por dónde cogerla. El retrato de la mujer deja mucho que desear y su protagonista, Baku, tendrán ganas de saltar a la pantalla y pegarle. Un claro ejemplo de elegir una película por su cartel y que te salga mala jugada. Esperemos que no gane nada y que se autodestruya por su bien y el nuestro. En la sección Transitions, como dice Alicia, no veáis a Saco, pero sí podéis ver Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri, donde un grupo de mujeres se sumergen en la sexualidad poliamorosa, que esto a nosotras nos pega un montón. Las poliamorosas. Bueno, no somos muy bien, pero este tipo de películas. Como también nos morimos por ver Tarde para morir joven, última ganadora de Locarno, aquí en Gijón, también se llevó mejor dirección, mejor fotografía. Es una película que firma la directora Dominga Sotomayor en un Chile recién salido de la dictadura y cuenta la historia de un adolescente que empieza a ser consciente de su madurez. Nosotras, que somos muy impacientes, pues ya hemos podido curiosear en la filmografía de esta directora. Concretamente, es probable, podemos decir, adelantar que de jueves a domingo pueda venir próximamente como olvidada. No sabemos cuándo escucharéis esto, pero el festival continúa este fin de semana hasta el domingo. En lo que queda por ver, se proyectarán dos cintas rumanas. Una es Toch Minot, de Adina Pintilje. Que la recomiendo yo mucho, que la vi en Sevilla. Que Adriana la recomienda mucho. Y la otra es Alisté, de Radu Muntén, que tenemos bastante ganas de verla. Pero si la traemos, seguramente, pues sea como olvidada. Un pack de cine rumano podría ocurrir en las ingenierías en cualquier momento, oye. Quien asista a este fin del festival también podrá ver la última del director de La Apóstata, Federico Beiroj, que se titula Belmonte. Y la peli de clausura no podría ser otra que la del Niño Bonito.